¿Qué onda, papus? Hoy vamos a ver un nuevo video. Recuerden que todo esto pasa en mi canal de Twitch, así que pásate si quieres ver más reacciones en directos. ¡Ahora sí, papus! ¡Vamos a verlo! El día de hoy lo vas a ver como nunca. Buscando el amor, ligando e interactuando con mujeres hermosas. Para esta primera ronda, Jean Paul tendrá... ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos a hacer Smasher Pass, ¿ok? ...elegir con cuáles chicas quiere quedarse y con cuáles no. Todo esto mientras la OneCoin y sus amigos le facilitan o le arruinan sus citas. ¿Será que lo logre? Con ustedes, el Jean Paul. El Jean Popó. ¡Eso! Oye, oye, como que me copiaste el estilo, güey. El Puchini viene de un bautizo, güey. Coca, Pepsi. No, Coca, Red Cola. ¡No, hombre! Somos el Jean y el Jean. Los dos tan negros, güey. ¿Cómo que el Jean y el Jean? Somos de la cadena. A ver, tú no, tú no, tú no pasas. Tú tampoco, ¿eh? El cadenero más racista del mundo así luce, güey. Jean Paul, estás muy guapo el día de hoy. ¿Sabes qué va a pasar? Díganme qué va a pasar. Van a llegar un chingo de mujeres a intentar... ¿Pela pelas? ...migarte. Con cualquiera que no sea fresa, esas no valen la pena aguantar berrinches de niña mimada. ¿Está la razón? Cabrón. ¡Wow! Y tú vas a decidir con quién te quedas y con quién no. Como un Tinder. Como un Tinder en la vida real. Acuérdate de lo que te ha enseñado, mira, este caballero. Acá puro tigre, ¿verdad? Yo aprendí de todos ustedes. De todos ustedes he aprendido algo. Sobre todo ser infiel, no voy a decir quién... ¡Oh! ¿Cómo estás? Muy... ¡Smash or pass! ¡Bof! ¡Smash! ¿Qué dicen? ¿Smash or pass? Ahorita volvemos a hacer smasher pass, pero después de que hablen. ¡Paz! ¡Smash! ¡Smash! ¡Paz! ¡Smash por el color de pi! Bueno, smash. ¡Paz! ¡Émi, no escucha el coso! ¿Cómo no? ¿Cómo que no? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Dews! Gracias. Gracias por los tres mesesitos TQM. Ya tres meses con la niña presa... Me llamo Abby. Yo soy como la Play Do. No soy tóxica y soy fácil zar. Ok, ok. Ok, creo que... Tengo un amigo al que le gustas muchísimo, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¿Chapulín? Por respeto a ese amigo, venga. ¡No mames! Es un real. Le valió verga. Yo sé que él quiere ver a su mujer en acción. ¿Qué verga quiso decir este güey? Ey, ¿qué onda? Uy, Smash el Paz, me gusta su outfit, Smash. Hola, ¿me llamo Monse? A ver, vueltito, Monse. Ay, qué bonita. Smash, Smash, Smash. Eres tú, no soy yo. Me gusta, a ver, cuéntame algo. Pues mira, si sale bien, podemos hacer cardio. Y si no, pre-entreno. Ay, perro, Smash. Ambas me gustan, venga. Es que fue a por las del gym, fue a por las del gym. Güey, ¿pa qué verga? En la pelazo. Se viste como Emi Paz. ¿Qué van a hacer ejercicio? ¿Qué pedo? Ese, no. Acuérdate que, o sea, también hay que eliminar, ¿no, cabrón? Ah, claro, claro. Ponte mamón, ponte mamón. Ey, aplausos, aplausos. Aplausos no, güey. No podemos aplaudir, Jean Paul, se chinga el día. Se cae mi techo. Sí va a haber stream, pero espero no tardarme porque... No, no. Ah, sí. Alguien me echó el pinche mal de ojo. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Smash el Paz. Me llamo Dana Paola. Soy Paz, Paz. Smash, Paz, 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 Paz. Soy Odonto Student. Smash. Así que, tú sabes. Me gusta mucho jugar a Roblox. Yo soy gama alta. Roblox es gráficos muy bajos. Ok, pues... Pero que no me gusta su vote, f***. La neta. Puedes enseñarme, ¿no? Cyberpunk. Ay. Lo que tú quieras. ¿Cuántos años tienes? 20. Ah, 20. Roblox es generalmente para niños. Lo lamento. Pero me has caído genial. Gracias, te lo agradezco. Te lo agradezco mucho por haber venido. Tirale una cachetada a la verga. Al rato saliendo lo vamos a putear. Doctor Sexo lo hace de nuevo. Yo le quiero preguntar algo de mi compu. Es que la tarjeta... A mí me gustan las grandes. O sea, pero las mujeres grandes. Porque siento que se ven como repotras. Así. Dices, va. Porque, a ver, yo a veces veo chicas por internet que me parecen súper bonitas. Se ven súper delgaditas. Yo no sé qué. Y luego las veo en persona. Yo también siento que se parten en nada. O sea, siento que es como que... Y se parten. Es como que me gustan las mujeres grandes. Porque es como... ¿Qué tal? Un ruido el abanico. ¿Cómo le hago? Ahorita no soy ese. Perdóname. Andamos Sexo. Ey, ¿puedo decir que me están obligando a sacar a la... No. Ah, bueno. No justifiques tu mamonés. Eres un culero, güey. Sí, me vale verga. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Galia. Smash or Paz. Bueno, como que no me gusta y me gusta el outfit. Es que no me gustan los pantalones de jeans. Tengo 20, estudio arquitectura y tengo un gato. ¿Es agresivo? Un poco. Mauricio, tú me has enseñado que tener un gato agresivo está horrible. Sí. Si vivimos juntos, ¿qué va a pasar? ¿Me va a madrear? Puede o puede que te acepte. No, estás muy guapa Galia, pero ya me rechazaste. Swipe Galia. Pues la neta, la neta. Yo vengo aquí por Mau. Y que la acepté de vuelta. No, no, mejor conmigo. Pero yo no soy plato de segunda mesa, ¿verdad? Qué pedo. Mau es el postre. Galia, gracias. Un gustazo de todas formas. Un gusto igualmente. Pongan aquí al Mauricio. Hace un vergo de calor, güey, no. Yo también lo rechacé porque uno no es plato de segunda mesa. Les un consejo temacha y a la gente. Vayan al gimnasio. Levántense temprano. No, eso yo no puedo. Ok, retira. Gracias, Tilín. Ya ocho mesesito semi-cookies, yipi. Yipi. Date indígena. ¿Cómo te llamas? Fanny. Más serpaz. Me cagan esos pantalones. Fanny. Tengo 22 años y estoy estudiando psicología acá. Y hoy es día del sur. A mí me da respeto las mujeres grandes. Si no ejercitas las piernas, las telas pueden romper con uno o dos centones bien dados. Psicólogo, por cierto. Estoy nerviosa. Yo también estoy nervioso, pero es parte de mí. Ah, no es hombre seguro. Lo lamento, Fanny. Oye, respeta a la dama. Y todavía se ríe, todavía se ríe. La rechaza y se ríe. Nomás le estamos subiendo el ego a este güey. Ya valió. No, psicóloga, no. Es red flag. Es cierto, las psicólogas son red flag. Te van a psicoanalizar todo el tiempo. Verga, güey. No, está bien. Tú sigue, sigue modo diablo. Ah, está bien, está bien, pues. Es que, digan la verdad. ¿Quién me está obligando a descartar tanta gente? Tú, tú. Tú, aquí nadie te dijo nada. No, no, no. Ellos me pidieron. Ellos me pidieron que por favor sacara la mitad de la primera ronda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, qué linda, Smosh! ¿Ustedes, Smosh or Paz? Yo doy Estefanía. A ver, ¿vuelta a Estefanía? ¡Qué tierna! ¡Acosador! ¿Algo que me quieras contar? Estudio arquitectura. Tengo 22 años. Me gusta mucho dibujar. También me gustan los coches, las computadoras. Hola, probando 1, 2, 3. Hola, 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 hola. Bueno, X. Vamos con la culona. El deporte, pintar, bailar. ¿Qué bailas? Salsa, K-pop, reggaeton. Reggaeton, reggaeton. Baila de todo. Reggaeton, don. Famous gra... Ah, bien. Gracias. Tanto tiempo suscrito y sigues y pagar el internet, XD. Venga, pues adelante, adelante. ¡Ah, la aceptó, la aceptó! Una emotiza sexy, güey. Este es mi emote. ¡Oh, lo sentí todo! El de las copias. El de las copias con el cinturón Louis Vuitton, a la verga. Hola. Hola. Pelo de colores, está loca. Está latificada. Me gustan los gatos, me gusta bailar, muchas cosas. Le gustas a un amigo. ¿Ah, sí? Sí, te voy a meter para pasarte su contacto. Los novios de... Que gracias, Jean Paul, por aceptarla. Puro puto nepotismo, puro dedazo a la verga, güey. Hey, ¿qué tal? Hola. ¿Qué onda, cómo te llamas? María, mucho gusto. Ay, perdón, ¿Smash or Paz? Me gusta. A ver, cuéntame algo sobre ti, María. Paz, 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 smash, smash, paz. Ah, bueno, me gustan las motos, ando en moto, también lo está todo aquí. Paz. ¿Qué es? Pregúntale algo de computadoras. ¿Qué es mejor? Una GTX 10. Gracias. Gracias, gracias por los 22 meses de QM. Un mes más en este canal, saludos. RX 3080. Hey. ¡Oh, me sabe! Para adentro. Gracias. Bienvenido. La encontró. Es que hombre gym, hombre PC, hombre... Hombre CP. Hola. Hola. Me llamo Lucía. Pues tengo 23 años. Casi 24. ¿Sabes qué edad tengo yo? No. Yo tengo 21 años. No sé, no me gustan chiquitos. ¿Pero de qué estamos hablando, pues? O sea, ¿cómo? Me perdí. El tamaño no importa. Chiquitos de edad. Eso se entiende. Sí. Te agradezco un montón. Con gusto. No se lavó la mano el jampo, le cuido. Soy como Iron Man, cabrón. Así le hago, güey. Se ríen, fuckboy. ¿Cómo te llamas? Ay, perdón, me olvidé. ¿Smash or Paz? Me llamo Fer. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Smash? Inspiraciones. Bueno, no, de mis sueños. Es que no me gustan las cosas de gym. Paz. Yo no sé si sabría ir a una cafetería. ¿Qué tipo de café? Del que gusten. Café como tu piel, Jean Paul. Yo dejé el café porque me empezó a dar taquicardia y una noche tuve un susto. Ahora tomo pastillas. Qué miedo. ¿Por tomar café? Bueno, lo combinaba con cosas, ¿no? Con el Monster, los pre-entrenos. Ah, pues es que no te mames. Cabrón, no me chingues. Creo que a futuro no tendremos mucho, mucho éxito. Pero suerte con tu cafetería, por favor. Eres un machito, Jean Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ara. ¿Así? ¿Smash or Paz? Ay, yo sí le doy smash. ¿Su nombre, Ara? Naranza. Naranja. Estás cabrón. Tengo tres perros. Uy. ¿Qué raza de perros son? Rescatados. Está bien metido. La novela de las seis. Yo tuve un roomie que tenía una husky increíble, me caía muy bien, pero toda la casa estaba llena de pelos. Bueno, sí o no, sí o no, no te andes buscando un pretexto. Te agradezco mucho por haber pasado. Aquí estás. Pinche Mauricio, ya iba a soltar mi discurso, cabrón. Ay, hola. Ah, mierda. A ver, ¿cómo te llamas? Ni. No me gustan las cosas de Jean. Paz. ¿Qué? Dile tu logro a ese cabrón. Hola. Hola. El que sabemos. Estudio, tengo 20 años, estudio artes plásticas, pinto, a eso me dedico. Soy independiente del arte desde los 18 años. Está bien. Entra, ni. Ay. ¿Quién? Esta vieja me parece hermosa. Ramiro, gracias. Ay, es. Gracias por los seis meses. Ya seis meses ni yo me lo esperaba. Espero que haya tenido buen viaje y la haya pasado muy bien. Gracias por los directos y por volver. Gracias. Te extrañaba Arañita, por cierto. Muy buena ropa tenés puesta hoy. Gracias. No quiero más desarrollo de personaje. Me suena. Ah, pues esta vieja es la de otro Smasher Pass, ¿no? O algo así. Pero ella como que, no sé, no me acuerdo. Pero era de otro Smasher Pass. Me llamo Gwen. Me gustan mucho los videojuegos. Soy muy manca, pero pues, puedes cargarme si quieres. Yo no juego nada. Más que severo punta. Es que me pierdo, me desvelo y se me deshace todo mi horario y todo lo que tengo que hacer. No soy bueno controlando eso. Ya, yo tengo los horarios completamente jodidos. No sé si eso es bueno. No es bueno, pero es lo que hay. Hey, Alexis, ¿qué le pregunto? A ver, enséñale, enséñale cómo se hace. Que venga, ven, ven. Se la da de muy machita, a ver. Para mi compa y al Paul, ¿cuál es el mejor GTA que existe? No el más realista, el mejor. El 5, el 5. No, güey, estás muy malo. El San Andrés, güey. Te lo fue a decir el mismísimo CJ. ¿Pero tú bancas el 5? Es que el 5 hace benchmarks, es bueno para pruebas de gráficos, todo está muy bien, ¿sí? Adelante. Ya, queda una chica, bro. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. ¡Qué smash! Culerada, que digas buenas tardes, te contesten buenas noches, güey. Cuéntanos algo sobre ti, Cherry. Soy norteña y tengo alcoholismo. Te va a pegar, Jean Paul, ¿qué pedo? ¿Te pegarías? Sí. No, depende, define. ¿Te gusta? Ah, a veces. ¿Puedo ver si hueles alcohol? Sí. Te espera. ¿Yo qué huelo? Pues, no alcohol. Puro sovaco a la vez con la chicha. Acabo de leer, smash, y luego mostraron su cara. Se lo quito. Ah, mames. ¿Qué ronco? ¿Ok? Hola. Me gusta, me gusta, adentro. Bienvenida, Cherry. Jean Paul, ¿por qué sacaste puras morenas? Sí, cierto. Creo que hay un patrón aquí, ¿eh? ¿Están seguros? Sí. Sí. Yo soy moreno, no tiene sentido. Ok, Jean Paul, te dijimos que era la última chica, pero no la última participante, cabrón. Ahora se vienen los top globales. Los asustadores. Oh. Ni siquiera cabe en la cámara, loco. Hola, guapo, ¿cómo estás? Es, Mr. Grasa. Calorazo y más alberto todavía. Sácate la verga. Vienes desde Paraguay y nomás para robarte el corazón y para bajarte el cereal del rato. A ver, cuéntame alguna historia triste sobre ti. Sácate el culo. El otro día se me murió mi perrito. Bueno, está bien, sí, ya. Gracias, gracias. ¡Qué mamón! Para esta segunda ronda, las participantes, restantes y Jean Paul van a platicar con mucha más comodidad. Van a ver si realmente se gustan o si tienen algo en común. Sin embargo, si ya llegas hasta esta parte del video, significa que te está gustando. Así que suscríbete ya al canal y dale like, porque si este video le ve increíble y llega muy, muy lejos, es muy, muy probable que veamos aquí en el canal, en una dinámica así como esta, a un amigo muy cercano de Jean Paul. Seguro que ya saben de quién estoy hablando. Ya estamos de regreso. Ah. Pues sí, bueno, regresamos ya, güey. Ok, Jean Paul, mira, tenemos un problema y es que son dos, cuatro, seis, ocho, nueve chicas. Cuatro tienen que irse. Ponte bien mamón como siempre, güey. Sé tú mismo, güey. Primero que todo, pues me dijeron chapulín y ya no quiero que me digan chapulín. Ey, habichu, un gustazo. Qué hermosa. Sabes que la verdad, sí, me gusta mucho tu amigo. Sí, sí, es guapísimo. Señorita, un gustazo. ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? Tienen chisme, tienen chisme, ustedes se las saben todas. Amigo. Cry. Cry. Conorreo. El Uriel. Mr. Beast. Ah, bueno. Gracias. Pam, 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 pam. Muchas gracias, Kirpín. Como que tres meses, tanto tiempo paso desde que me perdí aquí. ¿Me saludas? Igual. ¿Me saludas a mi amigo también? Ahora te faltan dos. Todas, por favor, con todo respeto, den tres vueltas. ¿Qué mañoso? ¡Qué bañoso, Yampo! ¡Eres un misógino! ¿Qué dice Mareo? De salud están bien. Ayúdenme, ¿a quién saco? ¿A ti te gusta hacer mucho gym? Pregunta a quién va al gym también o eso. ¿Quién quiere ser mantenido? ¿Quién así nunca ha tocado ni quisiera tocar, no le interesa el gimnasio? Venga. El gym es importante. Te da salud, ¿eh? ¿Te gusta My Kimmy? ¿La sacó? Mames. Con romance, a mí también. Está bien verga. Felicidades por cuidar su salud. ¿Están nerviosas, chicas? Les vale verga. A ella le vale verga. De hecho, nadie quiere que la saquen. Eso también puede ser un favor. Alguien que quiera salir, que esté incómoda. ¡Qué caballero, cabrón! Y la que le sabía las compus, güey. Esa era de las buenas. Muchachas, pasaron a la semifinal. Venga, vamos a ver, muchacha. Vamos a ver. ¿Tú qué me ofreces? Sé que te gusta hacer mucho gym. Podemos hacer hip thrust. Y yo puedo hacer tu barra. ¡Ah, perro! ¿Sí saben qué es hip thrust? Es cuando... Espera. Te los voy a mostrar con mi perro. No le hagas así. ¡Tata! Te amo. ¡No, ño, ño! No me la hagas, no me la hagas. ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre Terry, no. Está ahí re cómodo. Mira, marchadito. ¡Ah, la verga! También, pues, soy química farmacéutica bióloga. Entonces, podemos crear metafetaminas. ¡Champo, no! ¿Eh? Eso es peligroso. No lo hagas, mi compa. No lo hagas, no caiga. El cristal te desinfla. ¿Cómo eres en la cama? ¡Pinche diablo, cabrón! ¿Champo? Hago gym, tengo cardio. Entonces, lo que tú aguantes. ¡Ah! ¡Ah! Y como te dije al principio, o sea, si no sale bien, puedes hacer tu parenteno. Y, sí, sí, pues... Pues yo hago gym, pero dura un minuto. Hacer cardio, entonces, es ganar, ganar, ¿no? Me gusta. Ganaste. ¡Abre los ojos! ¡Quieren tu dinero! Hola. Hola. Pues empieza el minuto. A ver, dime tus red flags. Soy un poco tóxica. ¿Un poco? Sí. ¡Valeo, Erguen! ¿Cómo es ser un poco tóxica? Pues, digamos que si veo algo que me altera, pues sí, sí, me enojo. ¿Aceptarías que yo salga con más mujeres mientras estoy contigo? ¡No! Sí, si las conozco, claro. ¿Y si no las conoces? Bueno, si tú me dices quién es, de dónde la conoces, pues sin problema. Eres tóxica. ¿Te molestaría que la gente me vea sin camisa? No. Ok. ¡Ay, ni a mí, Jean Paul! A mí tampoco. Si regreso del gimnasio, cansado, con hambre, ¿qué me cocinarías? Esa es la decisiva. Venga. Ok. Depende qué te gusta. Si algo calientito, algo fresco, te podrías... Los cereales, come, nada, mentira. O una sopita, una ensalada. Y te está haciendo tiempo. Te quedan 10 segundos, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Adentro. ¿Para qué le preguntó todo lo demás a la verga si lo iba a decidir así, güey? Hola. Hola. Dime qué cosas te cagan. Uy. Tú. Deshonestidad y que huele feo a la gente. Oh, indirecta. Huele rico, huele bien rico. Huele increíble. ¿A dónde te gustaría que te llevara una primera cita? Porque habla así, o sea, habla como así. Eh, porque me creo en una serie. Y así es, soy como el protagonista de la serie. O sea, no habla normal. El man, el man habla como así. Eh, eh, él es elegante. De tono de fuckboy. Así habla siempre en los videos. Oh, wow, habla como bien raro, ¿no creen? Es como si yo de la nada empiezo a hablar así. ¿No creen que es un poco raro? Pues podríamos ir a cenar. No sé, visitar de qué, una plaza, el zoológico, algo, algo diferente. Ok, ¿y te molestaría que yo salga con más mujeres? No, sí, yo puedo salir con más o más también. Ah, ya no le gustó al prieto, ¿no? Es como injusto. Es sorprendente, pero si hay gente así, es muy espantaviejas hablar así. Y tienes toda la razón. Claro, ¿no crees? Sí, ¿verdad que sí? Mira. Sí. Justo, ¿no? Tiene el pelo rojo, es malo. Lo lamento, soy tradicional. ¡Soy tradicional! ¡Ah, perro! Pero tú no. Solo yo puedo salir con más mujeres, ¿ok? Solo yo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, a ver, dime tus red flags. No lloro. Soy muy corajuda. ¿Y cómo me compensarías un coraje así que me verguiaste? ¿En la pelas? Hay mucho... No escuché bien. A ver, háblame otra vez así. No. Me has de compensar, ya sabes tú. Pero te noté insegura. Debiste responder más rápido. ¡Ay, qué mamos! ¡Wotafog! 10 segundos. Te puedo compensar a... Cocinando, cocino muy rico. ¡Tres! ¿Vení esta de dónde es? ¡Dos, uno! Se queda. Dijo que cocina. La Niki es golpeadora. Sí, te va a meter una putiza. Pues aprendió del canelo. ¿Tu pareja ideal cuánto dinero debería ganar al mes? Depende. ¿De qué depende? De lo que quiera ganar, porque yo tampoco quiero ser mantenida. Mínima. No tengo un mínimo. No me fijo mucho en el dinero. ¿Te importa que yo sea un narcisista? Sí. Ok, perfecto. Lo lamento. Yo sí te idolatro, Jean Paul. Gracias, gracias. No voy a cambiar. Putos edits bien sigmas que le van a hacer este pendejo. Y no va. Tenemos una última princesa. Esta es, ¿cómo se dice? Oversized o cómo? ¿Otra vez tú, cabrón? Ah. Güey, y Jean Paul no puedo hacer nada al respecto. ¿Me verguerías? ¿Me verguerías? O tú quieras. ¿Quieres tomar, papi? Rechazado. Apriétale la mano, apriétale la mano. Ah, 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 ah. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, shit! Únicamente quedaron tres chicas. Muy seguramente las que Jean Paul... ¿Cuál creen que gana? Yo creo que gana la Jim. La vieja. ...consideró más atractivas o con la mejor personalidad. Sin embargo, nuestro Romeo solamente puede escoger una. Vamos a ver qué preguntas hace nuestro moreno amigo para poder eliminar a las otras dos y encontrar a la mujer de sus sueños. Las últimas tres participantes pasen. Quieren tu dinero, Jean Paul. Felicidades. Felicidades. Ey, me voy a quitar la camisa, ¿no hay problema? No. No, permítame. Permítame, tú no puedes... ¡Oh, qué está pasando! Pero luchen por él, hagan algo. Pelense, pelense, puta madre. ¡Hala, un cero! El gasero. Ella se queda conmigo. Ella pasa. Pues, otra, ¿no? Para que sea... Bueno, no sé si te moleste. En la pelazo. Un trío. Un trío. ¿Vas ganas la clase del clase de Amy? Si va a ser trío, te doy el placer de elegir a quien te quieras No, 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 tú por favor, tú por favor ¿Quién estaría dispuesta a ser un trío? Obvio yo No, mames Güey, sería un cuarteto y te dejaría afuera, pendejo Estamos sacando a una persona ¿Quién de las dos cree que es mejor en la cama? Bueno, pues a mí me gusta algo más romántico A mí me gustan mucho las cuerdas La pelas Lo que pasa Ya se le quito el encanto, se ve muy controladora Podemos taparle los ojos Me gustó la gotiquilla Esa vieja es secuestradora No me lo había pensado lo de las cuerdas, no lo había pensado Como que se me movió algo ahí, bienvenida No, mames, a mí sí me gustó la clásica Gracias Pero dile de frente Eso dice, lo mandalo a la verga Eso, muy bien No va a elegir, no va a elegir Se queda con las dos Ey, se acaba el video, ¿no? Este pendejo cree que es el Alex Marín ¿Qué le pasa, güey? Le vamos a quitar la chamba a Alex Marín Pues igual ya está todo en la escena Podemos montar algo más Ah, es cierto, es cierto Ey, quítense el sillón, quítense Quieren hacer porno Porno Tienes que escoger a una A una Una Hola A una Ayúdeme a hacer una pregunta así bien cochina Somos el PSG El PSG valió verga Yo soy Mbappé Ya sé La báscula humana Voy a cargar a cada una Y la que me guste más Espérate, espérate, espérate ¿Y eso para qué o qué? Si pesa más que un pollo Si pesa, no Tenemos consentimiento Puedes ver a la cámara y decir que sí puede cargarlos Ok Piedra, papel o tijera, a ver quién primero Piedra, papel o tijera Esto es demasiado Sigma, bro Güey, se les cae, ¿no? No la aguanto ¿Qué? ¡Oh, güey! ¡Mira! ¡Oh! Pues Kylie, gracias Gracias por suscribirte ¿Me puedes tapar los ojos o amarrar las manos? Güey, desde ¿De cuándo hacemos este tipo de videos, güey? No sé, pero baja la reviews Güey, pues qué bueno ¡Oh! ¡Oh, güey! ¿En la pelas? ¿A Emi le gusta que la carguen? ¡No, espérate, güey! ¡No voy a ver! ¡Yo no puedo ver! Güey, ¿y esto qué significa esto? ¿En qué nos ayuda? Jean Paul Computadoras ¿Cuál eliges? Me quedo con esta muchachona ¡Ey! ¡En la pelas! ¿Y le gusta cargar? ¡No me van a invitar al trío! Ey, cuando terminen de grabar nos vemos todos ¡Este hijo de su puta madre! Gente, gracias por ver el video Quédense, próximo video Vamos a ver quién tira más alto ¡Un bebé! ¡Qué puta! Gracias por ver ¡Qué carajo he chado de ver! ¡Qué carajo he chado de ver! Les dije que iba a...